Música Amigos televidentes, muy buenos días, bienvenidos a nuestro programa El Mundo del Campo Hoy estamos en el municipio de San Carlos de Guaroa, en el departamento del Meta Muy cerca a la ciudad de Villavicencio, también en la vía que conduce a la ciudad de Puerto López Vamos a hablar hoy de un tema muy importante, vamos a visitar una finca que es pionera a nivel nacional En la crianza de una raza muy importante en el planeta, la raza Cebu Nelore La hemos visto en el Mundo del Campo en esas innumerables idas a Brasil Donde les hemos mostrado la potencialidad de esta raza Con una ventaja muy importante, Brasil es el país que más carne exporta al mundo Y esa carne que exporta básicamente es o raza Nelore o con base Nelore Entonces estamos viendo una herramienta de desarrollo supremamente importante que ya la tenemos en Colombia Pero lo más importante, la tenemos adaptada, la tenemos trabajando, mostrando y demostrando Toda la habilidad productiva que tiene para desarrollarse en estas zonas del país Muy buenos días amigos del Mundo del Campo Nos encontramos en la finca Rancho Acajure del municipio de San Carlos de Guaroa, departamento del Meta Esta es una finca que se dedica a la cría y producción de Nelore peo y Nelore pintado Llevamos 10 años en donde hemos tenido excelentes resultados con esta raza El grupo Ayura realiza un viaje al Brasil en donde ven las bondades de esta raza Cómo Brasil ha tenido, cómo ha seleccionado, cómo ha hecho que el Nelore sea su pilar en esa raza en Brasil Sabiendo que Brasil tiene 220 millones de cabezas de ganado y el 80% es Nelore Ellos al ver estas bondades, sus suelos, su adaptación del entorno de los llanos del Brasil O de la estructura de la tierra del Brasil Deciden impulsar la raza en Colombia Empezamos con 9 donadoras Estas 9 donadoras las adaptamos aquí en esta finca Después empezamos procesos de aspiración por medio de fertilización in vitro Multiplicando nuestro Ato Nelore Este Ato Nelore, como les decía, ya tiene cerca de 10 años en donde se está constituyendo Y hemos observado que es una raza que se adapta al Trópico Bajo Este Trópico de los Llanos, ustedes saben que es agua, sol, garrapatas, moscas Es muy agreste, entonces esta es una raza que se adapta bien a todas estas condiciones ambientales Principalmente Otro de los negocios, voy a hablar de los negocios que tiene la empresa como tal Que son la Ceba, la Levante Ceba Tenemos un porcentaje de la compañía en Levante Ceba Otro en la cría para producción de receptoras y receptoras para lecherías tropicales Y el otro pilar sería el Nelore PO, que es puro por origen Y estamos incursionando hace poco en Nelore pintado, tanto negro como rojo Entre los pilares de la compañía está la Ceba y el Levante de machos La empresa Ceba y vende a las principales empresas que compran carne Esa finca Entre Montes es allí donde producimos la Ceba intensiva Aparte de eso, en esa finca tenemos la producción de receptoras a partir de toros Holstein Adaptados en los llanos orientales Nosotros tenemos una finca en la Sabana de Bogotá llamada El Eclipse En donde esa es una genética de 60 años que han seleccionado allá Estos machos nos los traen pequeños acá, de tipo 200, 300 kilos Y aquí sufren su proceso de adaptación No es fácil porque, o sea, tener Holstein puro en los llanos orientales Es un tema bastante complejo Estos toretes van a padrear vacas, braman comerciales Una vacada braman muy seleccionada por datos de selección Ya sea pesos al destete, fertilidad Entonces nos cuidamos mucho en el tema en que se haga un ato muy fértil Esas hembras vienen acá a estas fincas y son levantadas Y después se les hace el proceso de embriones Entonces aquí la gente puede hacer embriones de todas las razas Porque cuenta con unas receptoras de excelente calidad Estamos produciendo Holstein Brahman, Bramolando y Cimental Brahman Y el otro pilar de la compañía, lo que les comentaba, es el Nelore Es un proyecto que empezó hace 10 años En donde hemos ido seleccionando a partir de viajes que hemos hecho a Brasil Y determinado Nelore de muchas cualidades de producción hacia pasto La vacada Nelore de nosotros es muy enfocada al tema de fertilidad y rusticidad Y que produzca en pasto Porque eso es lo que, o sea, el principal ingrediente de cualquier ganadería Es el tema del pasto, de la nutrición Aparte de eso, pues eso viene acompañado de cierto manejo nutricional Manejo sanitario y administración Contamos con un equipo de trabajadores muy buenos En donde cada quien determina lo que tiene que hacer Y se constituye un buen equipo que hace que logremos esto De esta forma, ya llevando nutrición, sanidad y manejo Un factor importante es la toma de registros Para que todo esto encajado sea adaptable a las tierras de Colombia Y sobre todo a las tierras del Llano Industria Agrícola Metalmecánica Inamec Líder en optimización agrícola e industrial 25 años trabajando en pro del campo colombiano Y exportando lo mejor de nuestra industria Inamec, el socio productivo en sus labores del campo Los expertos en producción usamos Belamil A mi ganado siempre le aplico Belamil Yo recomiendo Belamil Yo uso Belamil Belamil Use Belamil, el reconstituyente de siempre Respalda y garantiza DERCO Amigo agricultor Si hoy usted está buscando robustez, fuerza, velocidad Y bajo consumo de combustible Valtra le quiere presentar la serie de tractores VM Esta serie de tractores viene desde 120 caballos hasta 135 caballos Tenemos el VM110 y el VM125 Son tractores con motor de 4 cilindros Totalmente mecánicos Veloces, versátiles Con 16 marchas Ideales para labores de preparaciones Para labores de mantenimiento Y aún para labores de cosecha Los invitamos a que visiten nuestras vitrinas DERCO a nivel nacional Respalda y garantiza DERCO Nos encontramos aquí admirando las vacas paridas Nelore Voy a hablar del tema De las características y ventajas que tiene esta raza como tal Las aptitudes de la raza básicamente son Habilidad materna, rusticidad, precocidad Es impresionante ver como estas vacas cuidan a sus crías Ellas, primero el ternero es de un tamaño pequeño Eso ayuda mucho en la facilidad de parto Son terneros que nacen en promedio entre 32, 30, 34 kilos Estos becerros tienen la habilidad de pararse muy rápidamente Eso lo ha hecho el medio El medio en que es una raza milenaria Muy antigua de adaptación Entonces ellos tienen esas aptitudes de habilidad materna muy claras Tiene la capacidad de tomar el pezón directamente de la ure de la vaca Una ure de tamaño apropiado Con unos pezones cortos para que el ternero automáticamente los descubra y tome calostro Esa es una habilidad importante de la vaca nelore Aparte de eso, son muy protectoras Las vacas nelore apenas nacen sus crías Están todo el tiempo pendientes de la cría Tienen mucha habilidad materna Por otro lado, la fertilidad La fertilidad en Brasil Tienen ya medido en promedio Que las vacas se preñan entre los 14 y los 18 meses Lo que quiere decir que Casi ya los 24 meses vamos a obtener una cría nelore Hay trabajos que se están desarrollando ahorita con el nelore precoz En donde estamos preñando ya de 10 meses Las novillas Eso es un factor que determina mucho la fertilidad Frente a otras razas Por otra parte El tema de adaptación Sabemos que en el llano Un día está lloviendo Al momentico está siendo un sol el berraco Tenemos zancudo, tenemos tábano Tenemos que buscar razas que se adapten al medio Y esta es una de las razas Que se adapta Se adapta muy bien en este trópico bajo Entre las aptitudes de las hembras Una parte fundamental es su longevidad y productividad ¿Esto qué quiere decir? Que si una vaca nelore me entrega una cría al año Me desteta bien Se me preña rápido Y me tiene varias crías al transcurso de los años Pues es una raza con muchas aptitudes Esto va a ser traducido a ingresos para la finca Y a que siga la empresa evolucionando Una parte importante de las hembras Es su longevidad ¿Esto qué quiere decir? Que la longevidad es la vida de la vaca Como tal a través del tiempo Son vacas que van a durar mucho Produciendo terneros Hay razas que no duran mucho Ya sea por su metabolismo Por sus sistemas de producción Esta al ser una raza milenaria Y adaptada mucho al trópico Es una vaca que nos va a generar Muchos ingresos durante un largo tiempo El tema del manejo es un factor importante La raza nelore por su naturaleza es muy activa Pero dándole un manejo adecuado En donde los operarios del ganado Trabajen bien con los animales Haya cero golpes, cero estrés para el animal Ellos van a responder muy bien Son animales muy inteligentes Cualquier animal que sea bien tratado Va a responder acorde a como lo tratan Pero como sabemos La raza nelore Tiene la aptitud de la habilidad materna Que la traduce en la protección hacia sus crías Entonces es un animal Que va a proteger En las sabanas extensivas De los llanos orientales Va a defender muy bien sus crías Por eso tiene que ser activa Por eso tiene que defenderse De los diferentes depredadores Es por eso que en algún tiempo Le dimos mala fama al nelore Pero tenía que ver mucho Con el tema de manejo Y con el tema de trabajo Hacia los animales Herramientas para el campo Trefilados de Colombia Amigo agricultor En el cultivo de cebolla de bulbo Tropical Cis Para un mejor rendimiento Una mejor calidad Y un mejor engruese Tropical Cis Potasio Vigorizamos su cultivo Contáctenos www.tropicalcis.com Distribuidor autorizado Paisagro 15 años Bogotá y Pereira Motomart SA Calidad Experiencia Y servicio para el campo Amigos productores Tengan ustedes un buen día Motomart SA Distribuidor de tractores Kubota El tractor japonés Que ama la tierra Dentro de la diversa Variedad de caballajes Que tiene Tiene el gusto ustedes De presentar hoy El tractor M7040 Un tractor de aproximadamente 70 caballos 4x4 Que le da la oportunidad Al finquero O productor agropecuario De 50, 60, 70 hectáreas Tener su propia máquina Para que tenga La oportunidad De hacer sus labores Cuando Él lo requiera Porque debido A que son productores Pequeños A veces demoran En llegar A hacer sus trabajos Y vamos a tener Pérdidas de cosecha O pérdidas de tiempo En la siembra Es un tractor Vuelvo a repetirlo De doble transmisión Dobles totalmente selladas Muy adsequibles De bajo consumo Cualquier información adicional No duden en llamarnos Motomart S.A. Calidad, experiencia Y servicio para el campo La raza Nelore Es una de las tantas razas Cebuinas Como la Gusera La Guir La Cindy La Indubrasil Y viene más Que son como 50 Pero resulta Que en Brasil La han perfeccionado La han desarrollado La han amansado Ahora le están bajando Un poquito el tamaño Le están metiendo Más carne Pero lo más importante Es su capacidad De adaptación Esa capacidad De adaptación Que hace que se desarrolle Supremamente bien En territorios inhóspitos Como por ejemplo El Bichada Como por ejemplo El Bajo Casanare El Bajo Arauca El Bajo Meta Todas estas zonas Complejas de sabana Donde no solamente Tenemos parásitos Internos y externos También tenemos Tigre También tenemos León También tenemos Muchas amenazas Que nos pueden afectar El desarrollo De nuestras crías Y el desarrollo De nuestro ganado Aparte De los veranos Supremamente fuertes Y los inviernos Que son inundables Que pues acaban De completar La cereza del pastel Para ir en contra Del desarrollo ganado Ya hablando Del tema General De Nelore Vamos a empezar A hablar de los machos Los machos Tienen muchas ventajas Frente a otras Razas EU Que hay en el mundo Estos machos Son muy fértiles Ellos están En una estructura O sea De hueso fino El hueso Del Nelore Es fino Estas patas ¿Para qué sirven? Estas patas sirven Para caminar Largas distancias Es una característica Fundamental En los machos Ellos están Todo el tiempo Caminando Por eso Nosotros recomendamos Para fincas De tamaños extensivos Fincas de tamaño grande Utilizar Toros De la raza Nelore Además de eso Las aptitudes De los machos Tiene otra característica Muy importante Que es El tema De los prepucios En general El prepucio En los cebú Ha sido un problema Un problema Diría yo Limitante Frente a otras razas ¿Por qué? Porque es que Estos animales Al tener el prepucio Más recogido Más levantado Se previene Mucho El rayado De las mucosas De la mucosa Que esto Va a causar Una acrobustitis Un problema Una inflamación Y por ende O tenemos que operar Quedan mal operados O perdemos La genética Y el toro Entonces Esa es una aptitud Muy importante Frente a esta raza La gente Ve estos animales Y dicen ¿Por qué tan grandes? Resulta que Esta estructura Esta estructura Está diseñada Es una raza milenaria Que Como aptitud Siempre ha tenido El caminar Largas distancias Para buscar Alimento Entonces Ellos Aunque Sus alzadas Son entre 1.72 Hay animales Que llegan A los 1.76 1.80 Ellos Esa es su estructura Y esa es su forma De la raza El nelore El nelore No es de un testículo Muy grande Es un testículo Funcional Son animales Muy precoces Sea En Brasil Determinan mucho El tamaño De la circunferencia Escrotal Como aptitud De fertilidad Estos animales Al tener unos testículos No muy grandes No quiere decir Que no vayan a ser Muy fértiles Al contrario Son muy Adaptados al medio En relación A los testículos De los machos nelore Se habla mucho Del tema De la circunferencia Escrotal Esto nos va a determinar Un nivel de fertilidad Estos animales Pueden empezar A ser reproductores Desde los 16 meses Lo que se traduce En que son Tienen mucha Precocidad sexual Desde jóvenes Otra actitud Es la longevidad De los machos En los machos nelore Estos animales Pueden durar Muchos años De reproductores En las fincas Yo puedo trabajar Entre 40 y 50 hembras Me puede funcionar Muy bien Un nelore El nelore Tiene la aptitud De que todo el tiempo Está trabajando Son animales despiertos Y muy precoces En cuanto a fertilidad Van a estar siguiendo Las vacas Y por ende Van a haber más preñeces Tenemos casos En donde En 50 vacas 40 vacas Pueden estar preñando El 80% De ese grupo De vacas Los invitamos A que vengan A Rancho Acajure Y conozcan Las bondades De esta raza Aprendamos Que Brasil Siendo el primer Exportador de carne Tiene muy ya medido Esta raza Esa es La raza insignia De Brasil Ninguna otra raza Tiene datos Como la que tiene El nelore Ellos Estudian Desde el temperamento La fertilidad Todo Todo lo tienen medido Ellos Son muy serios En sus programas De selección Aparte de eso Tienen unos centros Tienen unos centros De pesquisa En donde evalúan Los animales Constantemente Nunca se están Quiento Por eso Lo que les comentaba Esta raza Ya la tenemos Genómica Ya se le elabora Genomas Al nelore Que determinan Que van a producir En sus generaciones Futuras Es por eso Que esto ya está Medido Esto no está Inventado Entonces Tenemos que tener Animales Con adaptación Al trópico Bajo Esto es lo que Viene al futuro Con el cambio Climático Tenemos que tener Razas De este De este talante Que aguanten El uso Y el abuso Del desorden Climático Que hay Como es una raza Que se Es milenaria Y se desempeño Durante mucho tiempo Pues va a tener Todas esas aptitudes Para todos Los terrenos Agrestes De Colombia En Bogotá Tractores Ame Distribuidos Por Tractocentro Colombia Convit El reconstituyente Con Convit Sus animales Ganan más Un producto Colbet Obtenga plantas Más sanas Y mayor productividad Con Tropi Rizoflo Único promotor De crecimiento Con acción Bioinductora De defensas internas Con dos microorganismos Tropi Rizoflo Vigorizamos Su cultivo Contáctenos www.tropi Calcis.com Su aliado En el campo Muy buenos días Señores ganaderos Seguimos en Rancho Acajure Y yo les voy a presentar Otra sección De producción A la que se dedica Rancho Acajure Concretamente Animales F1 Nosotros Generamos Animales F1 A través De hembras Brahman Comerciales Que son Padreadas Con toros Holstein Traídos De la sabana De Bogotá Adaptados Desde muy Temprana edad Y los Logramos Padrear Después de Un periodo De adaptación De más De un año También Logramos Obtener El ACF1 De Brahman Por Holstein A través De un programa De inseminación Con Sincronización A término Fijo Nosotros Conscientes De las necesidades De la ganadería Tropical Para mejorar Los aspectos De producción Resolvimos Incursionar En la generación De animales F1 Que son Los que Mayor Vigor Híbrido Representan En cualquier Cruce El primer cruce De una raza Pura Por otra Pura Es el que Nos genera Un animal Que denominamos F1 Para nuestro Caso Las razas Involucradas En este Cruce Como yo Lo dije Anteriormente Son Vacas Brahman Con Toros Holstein El producto Final Son animales Como los que Estamos observando Y Como pueden Ver Son animales Que presentan Una total Adaptación A las Difíciles Condiciones Del Trópico Colombiano El vigor Híbrido Se expresa No solamente En la adaptación Que tiene un animal Sino que Toda su parte Productiva Se expresa Mejor que Incluso Las dos razas Que generan Este animal F1 Para el caso Particular De Rancho Acajure Hemos buscado Animales Que tengan A Producción Lechera Y Sean También Utilizadas Como Hembras Receptoras Para cualquier Trabajo De embriones Que los Ganaderos Quieran Hacer Replicando Las razas Que quieran Explotar Es decir Que nosotros Les proveemos De las Hembras Para que Ellos puedan Implantar Sus embriones Haciendo Un programa De Sincronización De Aspiración De Los Embriones A Través De Las Donadoras Que Ellos Nos Quieran Presentar Y Nosotros Nos Encargamos De Poner Los Embriones En Estas Hembras Receptoras F1 Para que En el Futuro Los Embriones Que Vayan A Nacer Tengan Garantizado Una Madre Que Sea Capaz De Proveer La Leche Necesaria Para Llevar A Término A Buen Término Un Desteto De Muy Buenas Condiciones Bueno Nosotros Para Obtener Estas F1 Primero Que Todo Hacemos Una Selección De Sus Progenitores Es Decir Que Las Vacas Que Generan Estas Crías Pues Se Someten A Un Proceso De Selección En Donde Miramos Los Parámetros Productivos Sobre Todo Siempre Fijándonos Animales Madres De Estas Receptoras Tienen Que Ser De Alta Fertilidad Para Que Quede Transmitida A Sus Hijas De Igual Forma Los Toros Que Se Utilizan Para Generar Este Producto F1 Son Animales Que Se Han Escogido Por La Adaptación Que Presenten Al Animales Y Esos Son Los Que Se Destinan A La Reproducción Voy A Hablarles De Las Ventajas Que Tiene Un Animal F1 Como Lo Dije Anteriormente Es El Animal Que Mejor Expresa Un Vigor Híbrido Eso Se Representa En Muy Alta Adaptación Al Clima Con Acompañado De Muy Buenas Producciones Es Decir Son Los Animales Que Con Mayor Peso Se Destetan Que Más Rápido Llegan A La Reproducción En El Caso De Las Hembras Que Para La Ceba Los Machos Para La Ceba Son Los De Mayor Peso Salen En Comparación Con Razas O Con Un Cebu Comercial Que Es Lo Que Se En Para Cebar En La Parte De Llanos Orientales Esas Son Una De Ventajas Nos Ofrecérselo Al Ganadero No Solamente Para Que Haga Su Programa De Embriones Sino Que Estos Animales Perfectamente Trabajan Como Vacas Productoras Lecheras Nosotros Manejamos Un Núcleo De Estas Vacas En La Región De Pacha Quiaro Que Es Una Región O La Finca En Particular Tiene Unas Condiciones De Humedad Difíciles Sin Embargo Allá Logramos Ordeñar Estas Vacas Sin Ternero Con Produciones Por Encima De Los 12 13 Litros Promedio Sobre Lato Para Uno Obtener Una Producción De 12 O 13 Litros Promedio En El Lato Quiere Decir Que Tiene Que Tener Vacas Picando En Su Mejor Tercio De Gestación Sobre Los 18 A 25 Litros Entonces Con Estos Datos Que Yo Les Estoy Dando Tenemos Toda La Tranquilidad De Ofrecerle A Todo El País Unos Animales Perfectamente Adaptados Y Condicionados Para Ser Grandes Productoras Del Programa Que El Ganadero Desee Como Le Digo Es Dos Ringlones Importantes La Producción De F1 Como Hembras Receptoras Para Generar Embriones De Cualquier Raza Y Animales De Lechería Tropical Para Ordeñar Con Ternero O Sin Ternero Humita 15 Ácidos Húmicos Puros De Leonarditas Para Todo Tipo De Cultivos No Acepte Imitaciones De Productos Que Se Venden Como Humitas Los Expertos En Producción Usamos Belamil Aquí Siempre Usamos Belamil Yo Recomiendo Belamil En Mis Vacas Uso Belamil Belamil Use Belamil El Reconstituyente De Siempre Cazatoro John Deere Presenta Su Tractor 5090E El Dueño Del Campo Para Curar Heridas Y Gusaneras Yo Recomiendo Lepecid Lepecid Otro Producto Zodiac Amigos Agricultores Y Amigos Ganaderos Ya Son 15 Años De Labores Queremos Celebrarlo Con Ustedes Por Eso Queremos Que Nos Acompañen Desde El 30 De Abril Hasta El 2 De Junio En Nuestro 15 Aniversario Tendremos Grandes Ofertas En Productos Veterinarios En Maquinaria Agrícola Y En Insumos Agrícola Los Esperamos Si Ya Son 15 Años Paisagro Bogotá Y Pereira Un gran equipo Al servicio Del Campo Colombiano Modelos De Desarrollo Como Este Tenemos Alta Genética Aprobada A nivel Mundial Alta Genética Que Está Respondiendo Ante La Demanda De Carne Del Planeta Acuerden Que Brasil Tiene Doscientos Y Pico Millones De Cabezas Y Es El Mayor Exportador De Ganado Del Planeta Donde La Mayor Cantidad De Ganado Que Se Exporta O Es Del O Tiene Base En Importante Para Hacer Cruzamientos También En Colombia Para Hacer Desarrollo Genético Producir Leche En El Trópico Bajo Cruzado Con Nelore Y Sobre Todo Tener Animales Que Nos Cuesten Poquito Es decir Que Sus Costos De Sostenimiento No Sean Superiores A La Parte Que Nos Van A Producir Platica De Como Una Actividad Principal Para La Compañía Yurasas En Sus Fincas Acajure En Sus Fincas Normandía Y Rancho Entremontes Muy Importante Que Hablemos De La Condición Corporal De Los Animales El Tipo De Suplementación Suministrada Como Pilar Fundamental Dentro Del Proceso Productivo Recordemos Muy Importante Dentro De Los Cuatro Pilares Que Se Tienen Para La Producción De Carne Bien Sea En Kilogramos De Ternero De Esteto Por hectárea Para La Ganadería Pura Tanto Como La Comercial Y Los Kilogramos De Carne Por Hectárea Año Que Puede Estar Produciendo Esta Compañía Si Bien Somos Responsables Como Nuestra Compañía Kimpac Ganasal Del Segmento Nutricional Quiero Contarles Que Acá En Esta Finca En Normandía Específicamente Hemos Trabajado Productos Con Energía A Base De Grasas Sobrepasantes Con Levaduras Y Aluminosilicatos Donde Hemos Encontrado En Condición Corporal De Los Animales Una Excelente Respuesta A Nivel Reproductivo Hemos Impactado En Resultados Bastante Positivos Muy Importante Reconocer La Labor Que Se Ha Hecho Desde El Punto De Vista Del Ganado Puro En La Raza Nelore Donde Se Han Encontrado Unos Muy Buenos Ejemplares Para La Ganadería De La Altillanura En La Cría Mejorando Estos Parámetros Productivos En Los Animales Destetos Que Finalmente Se Los Llevan Nuestras Ganaderías Comerciales También Quiero Contarles Un Poco Que Los Retos Siguen Siendo En Casa Importante Reconocer Que Para Esta Compañía Donde El Acompañamiento Ha Sido Incondicional Y Digamos Nos Han Permitido Jugar Con El Valor Nutricional Evaluando Desempeño De Productos En El Desempeño De La Raza Y En El Desempeño Animal Donde Es Muy Importante Tener Claridad De Que El Uso De Las Sales Mineralizadas En Cada Etapa Fisiológica Como Lo Puede Ser El Caso Del Levante Ceba Donde En La Finca Cajure Hemos Tenido Y Hemos Obtenido Ganancias Diarias De Peso Sostenida Año Superiores A Los 450 Gramos El Reto Sigue Estando Grande Ya Que No Hemos Encontrado Un Techo De Producción Donde Finalmente Queremos Impactar Con Nuestra Tecnología En Ingredientes Suplementando E Implementando Algunos Nutrientes Que Favorezcan El Rendimiento En La Tasa De Producción Animal Recordemos También Un Punto Muy Importante Que Es la Producción De La Biomasa Forrajera La Cual Va A Ser Cosechada Por Este Tipo De Animales Dentro Del Manejo Administrativo Que Tiene La Compañía Con Su Grupo Profesional De Veterinarios Y Sobotecnistas Y Nosotros Como Consultores Profesionales Del Área Nutricional Con En Los Resultados Hoy Quiero Hacerles Una Invitación Muy Grande Y Es Que Usen Todos Nuestros Servicios Nuestros Servicios Ya Que Un Punto Muy Importante Para Las Ganaderías Es Comprender Los Techos De Producción Y Yo Creo Que Los Retos Grandes Que Se Vienen Hoy Es La Producción Del Ternero Esteto Por Hectare A Año Y La Producción De Carne Por Hectare Año Ya Que Siguen Siendo Algunos Paradigmas Mentales Para Algunas Ganaderías Donde Los Techos Pudieran Ser Mayores Queremos Entonces Impactar Muy Positivamente Con Todo Nuestro Conocimiento En Cada Una De Las Ganaderías Colombianas Donde Satisfactoriamente Queremos Estar Y Queremos Brindar Todo Este Conocimiento Recordemos Amigos Ganaderos Que La Suplementación Mineral Estratégica No Es Coger Unos Minerales Y Mezclarlos Con Pala Como Comúnmente Encontramos En Algunas Fincas Un Punto Muy Importante Es Reconocer Que Cada Formulación Va Dirigida Estratégicamente A Un Grupo Fisiológico Que Quiere Decir Esto Que Cuando Suplementamos Una Vaca Parida Que Tiene Su Ternero Al Lado Lo Que Esperamos Es Que La Involución Uterina Del Animal Sea Satisfactoria Y Que Entrepartos Favoreciendo Los Días Abiertos Que Finalmente Van A Ser Un Punto Económico En La Balanza Financiera En La Balanza Del Beneficio Costo De La Inversión Que Se Tiene Con El Tema De Los Suplementos Minerales Muy Importante Reconocer Que En El Grupo Fisiológico Animal Como Podemos Observar En Este Lote De Vacas Paridas Lo Que Buscamos Es La Tasa De Preñez Alta Que Nos Permita Tener Mayores Ciclos Productivos De Venta De Terneros Destetos Y Que Finalmente El Beneficio Sea Mayor Para La Ganadería Cuando Hablamos De Una Tasa De Retorno Nuevamente Queremos Hacer Una Invitación Muy Grande Como Compañía Kimpac Ganasal A Usar Nuestros Modelos De Consultoría Donde Podemos Identificar Claramente Sus Necesidades Como Consultores Profesionales Podemos Conocer El Techo De Producción Máximo De La Compañía Y Podemos Volverles Esa Inversión En Un Beneficio Al Costo Nuevamente Reconocer El Trabajo Tan Importante Que Se Ha Hecho En Esta Ganadería Donde En Varias Etapas Fisiológicas De Cada Uno De Los Modelos De Negocio Como Lo Hablaba El Zotecnista Roberto Cadena Tanto En Los Animales Para El Doble Propósito Como En Los Animales F1 Tanto En Los Animales En Levante Ceba Y En La Cría Del Ganado Puro Comercial Donde Claramente Identificadas Las Necesidades Hemos Impactado Muy Positivamente En La Suplementación Mineral Amigo Guadañador No Todo Lo Que Brilla Es Oro Cuide Su Platica Lo Barato Sale Caro Que No Le Metan Gato Zonas Verdes Y Soqueo No Lo Dude Más La Super Guadañadora Uscuarna 143R2 Es Su Mejor Alternativa Además Por Potencia Rendimiento Resistencia Y Garantía Uscuarna Es Más Guadaña En Bogotá Tractores Doisfar Distribuidos Por Tracto Centro Colombia Aso Frucol Administradora Fondo Nacional De Fomento Hortifrutícola Los Residuos Forestales De Jardín Y Agropecuarios Son Una Gran Alternativa No Los Queme No Los Bote No Contamine Con Ellos Con La Chipeadora Hecho Birkat Convierta Estos Residuos En Una Fuente Importante De Biomasa Chipeadora Hecho Birkat Para Pequeñas Medianas Y Grandes Necesidades Distribuye Para Colombia Viver S.A. Pasturas Papalotla Híbridos De Brachiaria Mulato 2 Y Caimán Alimentando Sus Ganados Otro Proyecto De Rancho Acajure Es El Nelore Pintado Tanto Tenemos Rojo Y Tenemos Negro Esto Nació A partir De Que Lo Conocimos Es Nuevo Para Nosotros Y Decidimos Tenerlo En Colombia El Nelore Pintado Tiene Tiene Características Muy Similares Al Nelore Blanco Común Que Conocemos Ya Este Nelore Está Siendo Testado En Programas De Selección En El Brasil Para Que Tenga Todos Los Referentes Productivos Al Nelore Blanco En Este Momento Tenemos Nueve Animales De Los Cuadre Entre Los Nueve Y Los Siete Mes De Allí Empezaremos A Hacer Trabajos De Embriones Y Empezaremos A Tener En El Mercado Nelore Pintado En Colombia Esta Raza Se Empezó A Desarrollar En Brasil Hace Pocos Años Es Es Raza Nueva Los Brasileros Empezaron A Encontrar De Que Habían Animales Que Era Permanente Su Pigmentación De Color Y Decidieron Empezar A Hacer Los Cruces Entre Ellos Mismos Animales Que Tuvieran Esas Aptitudes Y Sacar La Raza Nelore Pintado Es Una Raza Que Ha Cogido Auge En El Brasil Y En Colombia Hasta Ahora Está En Sus Primeros Inicios A Mi Derecha Encontramos Un Nelore Pintado Roja Hija De Golías Da Santa Y A Mi Izquierda Está Un Nelore Pintado Hijo De Lacre Fip Lanzado La Idea Es Hacer Embriones Y Ir Desarrollando Un Hato Que Cumpla Los Requerimientos Productivos Tanto En Fertilidad Habilidad Materna Una Buena Selección En Parámetros Productivos En General Rancho Acajure Tiene Entre Sus Pilares Estas Dos Líneas La Blanca Y La Nelore Pintado Como Todos Los Ganaderos De Colombia Y La Gente Que Vive En El Campo Conoce Lo Difícil De Las Condiciones Que Colombia Tiene Como País Tropical En Donde Las Épocas Invernales Son Muy Duras Y Hay Épocas De Sequía De En Algunas Regiones De Más De Seis Meses Pues Para Esas Condiciones Difíciles Se Necesita Tener Animales De De Gran Adaptación Que A Pesar De Estas Dificultades Sean Capaces De Generar Ingresos Para Cualquier Ganadero En La Tema De La Raza Nelore Son Animales De Más De 5.000 Años De Adaptación Con Una Selección Natural En Donde Los Animales Hoy Por Hoy Tienen Grandes Ventajas Para La Producción Por La Conformación Que Tienen Ellos Mismos Y Por La Selección Genética Que Se Ha Hecho A Través De Los Años Sobre Todo En El País De Brasil Y Las F1 Como Tal En Su Vigor Híbrido Pueden Expresar Toda Su Capacidad De Producción En Temas De Animales Adaptados Tropicalmente Para Producir Leche Ya Lo Dije Anteriormente Animales Ordeñados Con Ternero O Si Se Quiere Animales Adaptados Para Ordeñar Sin Ternero Con Máquina Y Dos Ordeños Estos Animales Son Capaces De Dar Esa Talla En La Producción Para La Modernización Del Agro Colombiano Pregunte Por La Línea De Finagro A Toda Máquina Mejore Su Productividad Pregunte En Su Banco De Confianza Proteja Su Ganado Con Programada Que Le Garantiza Su Acción Por Más De 130 Días Es Un Producto Orofino Saúde Animal Cada Vez Más Cerca Del Ganadero Tracto Centro Colombia SAS Distribuidor Exclusivo De Tractores Dois Far Isame Para Colombia Venezuela Y Ecuador Tracto Centro Colombia SAS Más De 70 Años Trabajando En El Campo Hacienda El Jordán Braman Gris Y Rojo En Támara Casanare Seca Más Más Confianza Para Su Próxima Lactancia Un Producto Colbet Bueno Amigos Televiente No Olvidemos Entonces Nuestra Cita Mañana Bien Tempranito 4 0 5 De La Mañana Hora Colombiana A Través Del Canal Nacional RCN La Puede Ver Por Cualquier Sistema De Transmisión De Televisión Que Existe En El Planeta Ahí Se Ve El Mundo Del Campo A Través Del Canal RCN A Nivel Nacional En Cualquier Parte Del País Si Lo Quiere Ver A Las 5 De La Mañana En Su Operador De Cable O Con El Satelite Ubique El Canal Internacional RCN Nuestra Tele A 5 De La Mañana Y Se lo puede Ver No Solamente Colombia sino En Cualquier Parte De Este Planeta Y Si Se lo Ha Perdido Por Ahí Muy Sencillo Ingrese A Las Redes Sociales A Cualquiera Ahí Puedo Dar Un Link Y Ver Este Tipo De Programas Entonces La Cita Es Mañana Bien Tempranito Acá En El Mundo Del Campo La Cara Productiva De Nuestro País Un El Cita Par De Un 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 Gracias.